El salvador del mundo, el campeón de las artes marciales, Mr. Satán. ¿Cuántas veces escuchamos esto y siempre nos producía risa? Ya que Mr. Satán se llevó todos los méritos de una de las batallas más grandes saldadas por los guerreros Z. Yo solo derroté a ese tonto de ser, jajaja, ¿cómo puedes dudarlo? Sin embargo, no hay que menospreciar a este cara dura, ya que sí posee un corazón de campeón, y lo ha demostrado a pesar de ser solo un humano normal, entre seres superpoderosos. Es por esto que hoy quiero mostrarles 7 momentos donde Mr. Satán demostró ser un campeón. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a unirte a nosotros y dejarnos tu poderoso like. Te aseguro serás un valioso integrante. ¡Bienvenido a Playover! Mr. Satán vs. Cell Cuando Cell amenazó con celebrar un torneo de artes marciales, donde se decidiría el destino de la Tierra, nunca pensamos que un humano tendría la osadía de ir a retarlo. No cabe duda que es un estúpido. Aunque así fue, y este guerrero obtuvo mucha fama, ya que era el campeón de lucha el gran Mr. Satán. Esto trajo calma a un mundo que estaba desesperado, ya que ahora tenía una esperanza, y era que Mr. Satán derrotara a Cell. Aunque todos sabemos que fue derrotado fácilmente, hay que destacar que Valentía no le faltó. Pues se arrojó a ese monstruo sin medir las consecuencias, y no solo eso, sobrevivió a un pequeño ataque de Cell. Algo inédito, ya que tan solo es un humano corriente. Mr. Satán ayuda a número 16 Después de perder rápidamente contra Cell, Mr. Satán vuelve con su grupo, y espera un rato. Luego, para no volver a pelear contra el monstruo, finge un fuerte dolor de estómago. Sin embargo, al ver como una cabeza robótica cae cerca de ellos, y para colmo les habla, todos se aterran. Pero Mr. Satán escuchó su petición, y por más que lo pensara, un campeón siempre será un campeón. Ya llegamos, ¿estás listo? Ya que toma la cabeza de 16, y la arroja cerca de Gohan. Un momento increíble que culminaría con la muerte de 16, y la superación de Gohan. Mr. Satán vs. Malhechores Después de fingir ser el vencedor en la batalla contra Cell, este hombre crea una gran reputación a nivel mundial. No puedo creer que Mr. Satán aparezca en los libros de texto. Esta es una ciudad... Es por eso que al manifestarse otra amenaza, todo el mundo volverá a depositar sus esperanzas en él, como protector del mundo. Verlo por aquí, señor Majin Buu, estoy encantado de conocerlo, de verdad, siempre tuve deseos de conocerlo. Y efectivamente un mal se alzó. Este era Majin Buu. Sin embargo, Mr. Satán cambiaría la forma de ver a este villano, ya que él forja una genuina amistad con el gran Buu. También interactúa un cachorro que sería el causante de un hecho crucial. Debido a que unos hombres armados le disparan, y lo dejan al borde de la muerte, Majin Buu no puede contenerse y explota de ira. Los terribles maleantes acaban de lanzar el primer tiro lleno de violencia. Los esfuerzos de Mr. Satán... Pero esta vez quien se encargaría de todo es Mr. Satán, ya que demuestra por qué es uno de los humanos más fuertes del mundo. Derrotando a estos hombres armados fácilmente, mostrando que si se enfrenta a monstruos terriblemente fuertes, unos hombres con armas no serían la gran cosa para él. Mr. Satán salva a Vegeta Mr. Satán juega un papel muy importante en la saga de Majin Buu, ya que en múltiples ocasiones, muestra por qué se considera un campeón. Y esta ocasión sería una de ellas, ya que Kid Buu es demasiado fuerte, y Goku necesita arrojarle la Genki Dama. Pero Vegeta está inconsciente debajo de Kid Buu, sin embargo Majin Buu, su contraparte gorda, vuelve a la batalla, y Vegeta sigue inconsciente en medio de ellos. Majin Buu se percata y le grita a Mr. Satán que lo salve. Este se dibuja una mentira en su cabeza, argumentando que es un sueño, y así toma la valentía de ir a buscarlo. Con esta acción ejecuta una impresionante carrera, con la cual logra rescatar al Saiyajin más orgulloso de todos. Mr. Satán habla con los terrícolas. Uno de los momentos más importantes en el clímax de la batalla contra Kid Buu, es protagonizado por Mr. Satán. Esto porque para ser la Genki Dama, Goku y Vegeta intentan convencer a los terrícolas de levantar sus manos y entregar un poco de su energía. Pero solo recibirían una rotunda negativa por parte de ellos. Mr. Satán no aguanta más tonterías. Les grita para que hagan lo que Goku quiere. Es así que al escuchar la voz de su salvador, todos se alegran y cumplen la petición con gusto. Formando la Genki Dama más grande en su momento. Solo superada por la que ejecutó Goku contra Omega Shenlong. ¡La Tierra! ¡Estos son los gritos de la Tierra que has estado destruyendo! ¡No! ¡No puede ser! Con esta acción, Mr. Satán se gana la aprobación de Goku. Ya que él mismo dice que Mr. Satán es el verdadero salvador de la Tierra. ¡Mr. Satán me tiene sorprendido! ¡En realidad tú eres el salvador del universo! Aunque todo esto lo olvidarían los terrícolas. Gracias a un deseo pedido a Shenlong. Mr. Satán salva a Majin Buu. ¡Pero espera! ¿Dónde? Después de finalizar la batalla contra Kid Buu, no podemos negar que Mr. Satán y Majin Buu fueron herramientas necesarias para obtener la victoria. Sin embargo, Vegeta no pensó lo mismo y tenía la intención de eliminar a Majin Buu. ¡Ni de broma! ¡Él no merece vivir! ¡Quítate! ¡Yo mismo me encargaré de eliminarlo! Mr. Satán se percata y se coloca en medio, pidiéndole al Saiyajin que se detenga. Y todos sabemos la actitud de Vegeta. Es por eso que le responde que si no se quita, también lo eliminaría. ¿O quieres morir junto con Nen? Sin embargo, Mr. Satán se aferra a Majin Buu y sigue pidiendo por su vida. Goku reconoce la valentía y lo útil que fueron los dos en esta batalla y detiene a Vegeta. Con este simple hecho nos damos cuenta que Mr. Satán, no solo es un campeón por su fuerza, sino que también posee un gran corazón. Este top tiene que dar un gran desenlace. ¿Y qué mejor manera que hablar de Mr. Satán defendiendo su título de campeón? Esto sería contra el finalista del torneo de artes marciales, Papayaman. Confiado Mr. Satán, descubre la identidad de este guerrero, el cual es nada más y nada menos que Uv, quien estaba muy motivado en vencer al campeón Mr. Satán. Así que ejecuta un feroz ataque y arrolla literalmente a Satán, dejándolo en una mala condición. Sin embargo, en el momento que ejecuta el último golpe, Uv es detenido por la conciencia de Majin Buu que se encuentra en su interior. Ya que estaba estrictamente prohibido ganarle a Satán. Así que el campeón observa su oportunidad, y le da un golpe que logra conseguir la victoria, manteniendo su título intacto. Aunque es el más afortunado de Dragon Ball, no podemos negar que es un gran campeón. Mr. Satán es un personaje que transmite mucho humor, y no genera tanta relevancia en este universo de super guerreros. Sin embargo, como hemos visto hoy, en algunas ocasiones este guerrero ha aportado su granito de arena en grandes victorias. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un like con el nivel de un campeón. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Un gran saludo para estos guerreros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!